Bueno, 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 muy buenas a todos, aquí estamos en... en Destiny Que... que bueno, llevo bastante tiempo sin subir vídeos Y es porque, como sabéis, en verano he estado de vacaciones O bueno, he intentado subir así algún vídeo durante la semana, alguno que otro Pero, bueno, hoy, a partir de hoy ya me voy a volver a poner a tope con el canal Hace un tiempo ya os dije que... que cuando lloviera iba a volver a ponerme a tope con el canal Así que aquí estamos, y como no, volvemos con Destiny, que es a lo que más tiempo le he hecho Y estamos en una misión que es el archivo, que no, aquí no lo pone, solo pone al principio cuando entras Y, si os acordáis, en el anterior vídeo os dije que... tengo un arma fichada que está muy guapa y tal Así que aquí la tenéis, gente, o sea, no... no sé si cubrirá vuestras expectativas con el... Con el hype, entre comillas, que os decía hacia este arma Pero las mías las cumple de lejos De momento he desbloqueado hasta aquí, he desbloqueado hasta aquí Esto lo tengo a puntico, a puntico Que esto me apetece desbloquearlo porque... eso de que me dé dos de agilidad tiene que estar muy chetado Sobre todo para los saltos, me están dando, por cierto Lo de las miras está... la original, que para mí es la que más me gusta La de hierro, por así decirlo, que es un poco cutre Me están dando desde allí, en serio Y luego está la... espérate que me he ido a donde no es Luego está la... la telescópica, digamos Que esa sí que ya es horrible O sea, no Espérate que cargue Que ya sabéis que estamos en play de interés y le cuesta un poquillo O sea, no No me gusta nada Eso se lo pones a un franco, a un... a un fusil de asalto, no Así que le dejo la original, que es la que mejor le queda Y... bueno, no he vendido la anterior arma La tengo en el... en el banco, en la torre Porque también está muy guapa y... tiene el mismo daño Solo que esto es un... un fusil autom... o sea, las dos son fusiles automáticos Y tienen el mismo daño, lo único que... que la otra Eh... tiene menos impacto El impacto significa el daño, por así decirlo Y bueno, también me han dado esto hace poquito Que... bueno, me han dicho que no me gustan las armas de la vanguardia, eh En serio, amo la vanguardia Amo las armas de la vanguardia O sea, mire, esta... es de la vanguardia Como podéis ver, esto es el símbolo de la vanguardia A ver, que no me quiero enroñar... enroñar... enroñar demasiado Esta también es de la vanguardia Y... por último, esta que me han dado También es de la vanguardia Las últimas... las únicas armas que me quedan de la vanguardia Son un fusil... no, un fusil de... de explorador Que los fusiles de explorador son fusiles de asalto... semiautomáticos O sea, de tiro en tiro, por así decirlo Que tienen mucho daño, pero... meh, los aborrecí Llevé tanto tiempo uno... que al final me terminó... me terminó aburriendo Y me pasé a los fusiles de... estos... que joder, se me ha ido el nombre ahora Y la verdad es que estos son... es lo mejor Porque... no tiene la potencia de fuego que tiene un fusil de explorador Pero... tiene muchísimas más balas Y por lo tanto puedes matar a muchos más enemigos Eso sí, en precisión estos fusiles pierden muchísimo Y bueno, luego tengo esto La escopeta chetada, como no Que esto lo tengo que llevar sí o sí Es el mejor arma que tengo Y bueno, de blindajes y todo eso no he cambiado nada Desde el último vídeo, creo No, no le he enseñado tampoco, pero... No le he enseñado nada Y bueno, estamos en la misión del archivo Que me la tengo que pasar en... con el heroico activado Y como veis estamos en nivel 26 Así que... si me matasen no me extrañaría en absoluto Porque esta misión es... Claro, si te la pasas en la dificultad normal es un paseo Pero... en esta dificultad se puede complicar si no llevas cuidado Y eso, me apetecía un montón volver ya con Destiny Porque tengo un vídeo por ahí grabado que todavía no he publicado Que seguramente... Lo veáis antes que este Que es en el modo patrulla Oye tú, me estás tocando lo que viene siendo... Las partes bajas Y eso, veréis el vídeo ese que os comento antes que este Que es un... Unas misiones de patrulla que hice en Venus Pero bueno, realmente estamos de vuelta en este vídeo Y... El arma esta es una pasada, de verdad ¿Dónde está? ¿Lo tengo debajo? ¿A coño? ¿De dónde sales? Los comandazos de este juego son la hostia También os dije que os tenía que traer el crisol Porque es bastante divertido Pero el crisol no es algo a lo que le... Eche muchas horas Realmente a lo que más horas le he hecho en este juego Es a farmear y hacer misiones y contratos Porque es lo que más mola también Así que venga, vamos a pasarnos la misión esta Que os va a gustar O sea, es un poco fumada Como casi todas las misiones de este tipo en el juego Un poco fumada, pero bueno Si es la que yo creo, claro Si es la que yo creo Vale, si Si, si, si Es la que yo creo Sé que me enrollo demasiado en el tema de armas y tal Pero ya que traigo cosillas nuevas casi en cada vídeo Porque Aunque estas semanas que he estado de vacaciones Me he jugado prácticamente Creo que me metí un día para hacer unos contratillos y ya está A ver, es por allí Es una mierda no poder sacar el coche aquí La moto Que lo próximo que me compre seguramente sea una moto A ver si encuentro alguna chula O a ver si ponen alguna chula en la rotación de objetos Es por abajo ¿No? Si Y no se, no se que mas contaros la verdad Bueno, también os tengo que Aunque no se si subir un vídeo Pero si no lo subo Lo comento para los que Para los que veáis este Porque se que el Destiny lo veis bastante gente Desde que actualizaron el reproductor de Youtube Bueno, a lo mejor A lo mejor es simplemente que me ve mucha menos gente Pero me extraña muchísimo Porque tengo los mismos likes Bueno, a ver Empiezo desde el principio Yo normalmente los vídeos tienen unas 120 150 visitas Y una media de 20 likes Vale Desde que actualizaron el reproductor de Youtube Los La media de likes Si hay 15 20 likes Por ahí anda la cosa Es la media ¿Vale? Sin embargo las reproducciones Han caído hasta el punto de que Vídeos con 15 likes Tienen 30 reproducciones O 40 Y me extraña muchísimo Yo creo que es simplemente un fallo de Youtube Yo creo que las visitas están ahí Porque en el Analytics me aparecen En el Analytics es donde te pone las visitas que tienes y lo que ganas y todo el tema, para que lo entendáis. Y en el Analytics y en el Social Blade, que es también otra plataforma para saber las visitas que tienes y todo eso, me aparecen las mismas visitas. Sin embargo, cuando entro a mi gestor de vídeos, los vídeos apenas tienen visitas. Lo que os digo, y lo podéis comprobar, porque le he preguntado, lo he mirado desde otras cuentas y aparece. O sea, que no tienen visitas los vídeos. Así que eso, me he enrollado un poquillo con esto, pero es un tema que quería comentaros por si al final no subo vídeo. Oye tú, ha desaparecido. O sea, qué mal rollo, ¿no? Vale, esto lo tenemos a tope. Por cierto, este arma tiene esta, tiene una mejora, que es una chetada, que es que aparezca un 50% más de munición pesada. Y está muy chetado. Solo mientras llevas este arma, lógicamente. Si no, sí que ya sería lo último. ¿Qué más os tenía que comentar? Me va a costar traer variedad de juegos de PC al canal, porque actualicé, actualicé ya hace, cosado, un medio mes, un mes, a Windows 10 y me tiré como una semana entera instalando drivers y mierdas, porque el PC no tiraba absolutamente nada. Es más, se me formateó el PC y todo, porque puse el Windows 10 manteniendo los archivos y todo iba perfecto, hasta que, eh, un, un, hasta que abrí, es verdad, hasta que abrí el Sony Vegas 13, creo que era el 13 o el 12, creo que era el 12, sí. Hasta que abrí el Sony Vegas 12 para, para renderizar, pues, el típico vídeo de todos los días. Y no me iba, me pedía una actualización de no sé qué, y para actualizar tenía que reiniciar el PC. Vale, reinicio el PC, el PC se queda con la pantalla en negro y me salta, eh, no sé qué error de drivers, de, y tenía que volver el PC a un estado anterior. Lo típico de cuando se te jode el PC. O sea, lo volví a un estado anterior y lo que pasó es que se formateó el PC, pero de arriba a abajo, eh. Se formateó de arriba a abajo el PC, se me borró todo, así que me he tirado como una semana instalando juegos, drivers y mierdas. Y ha sido un ascazo, la verdad, o sea, espero no tener que volver a pasar por algo así. Para lo que más canutas las he pasado es para que me funcionase el Fallout 3, porque el Fallout 3, creo que esto no lo he dicho en ningún vídeo, pero me compré, hace poco pusieron de oferta en Steam la Gotty Edition y no me pude resistir. Fui a por una paisa fea posta al centro comercial, o sea, por una paisa fea, por una tarjeta Steam a posta al centro comercial para comprármelo, con que fijaos, y claro, yo el Fallout 3 me lo he pasado cien veces, pero nunca había jugado a los DLCs, entonces... Y ahora es que le estoy echando muchas horas. Y eso, las pasé canutas para hacerlo funcionar. Pero al final encontré un foro que fue precisamente el que utilicé para hacerlo funcionar en Windows 8, pero claro, yo no esperaba que el funcionamiento de Windows 8 valiese para el Windows 10, pero bueno, parece que sí. Oye, revienta, coño. Ahí está. Incluso podría subirlo, la verdad es que me tira bastante bien, eso también. De verdad, si alguien que esté viendo este vídeo, alguno de mis suscriptores, tenéis todavía Windows 7 o Windows 8 y no os decidís a poner Windows 10 por cualquier razón, hacerlo, hacerlo, de verdad. O sea, el rendimiento en PCs medio malos, como es el mío, que mi PC no es bueno ni de coña, o sea, mi PC es medio tirando pa' malo. Si no tuviese ese i7 que tiene, sería una patata, como una patata igual. De verdad, ni os lo penséis, Windows 10 es una pasada. Si sois de Windows 7 me lo pensaría un poco más, porque Windows 7 tiene un rendimiento también bastante bueno, pero Windows 8 es puta mierda, os lo digo yo, que lo he usado desde que tengo este PC y es una mierda. Desde que tengo Windows 10 hay juegos que ni siquiera me iban, que ahora me van. Hay otros que siguen sin irme, obviamente, como el Dirty Bomb, el querido Dirty Bomb, que me encantaría jugarlo, pero me va 10 FPS, así que no. Y... Yo qué sé, el Fallout 3, por ejemplo, en... Oye, tú, no te pongas tonto, no te calientes. Ay, mía, se está pasando el... Me estoy pasando la misión aquí mientras hablo. Antes de comentar se me da bien, coño. Eh, toma. Y nada, eso es lo que os estaba diciendo. Que, por ejemplo, el Fallout 3, con el Windows 8, me iba unos 40, 50 FPS, ahora me va 60, pero sin dificultad, eh. Y bueno, tabular en los juegos ahora es un gustazo. Con Windows 8, tabular en cualquier juego, era como matar el PC. O sea, como si le clavases un cuchillo igual. O sea, os lo puede decir Hosuku o... Digo Hosuku por decir a alguien, pero cualquiera de los que se junta conmigo así para jugar en el PC os lo puede decir. Que cuando tabulaba, el 50% de las veces que tabulaba en algún juego en el Windows 8, me crasheaba el PC. Se quedaba la pantalla en negro y tenía que mantener pulsado el botón de apagar para forzar el apagado. Porque el... el PC... el PC se... se crasheaba. Y con Windows 10 ya no me pasa. De verdad, o sea, es increíble. A ver si me paso esto ya. Queda lo complicado. Hostia, eso huele a... o sea, huele, ¿sabes? Eso suena... Hostia puta. Joder. Vale, vamos a tope con esto. ¡Uh! A tu casa, campeón. Venga, venir aquí, venir aquí, venir aquí, coño. Hostia. Mal asunto. ¿Qué más? A ver. Yo qué sé, eso. Básicamente eso. Que he estado... He estado también ocupado con todo el tema del... Coño, que no quiero morir. He estado ocupadillo así con el tema del Windows 10 y tal. Pero bueno, ya está todo solucionado, ya me va todo de puta madre y estoy súper contento, en serio. Y eso, a lo que más horas le he hecho ahora mismo en el PC es al Fallout 3. Como ya no juego a... como sabéis, ya no juego a League of Legends, pues... A lo que más horas le he hecho es a Fallout 3. Tampoco tengo ningún juego más instalado. Tengo... Eh... No sé ni lo que tengo. Bueno, lo puedo mirar aquí. Tengo el... Yander Simulator, que... Que os tengo que grabar la nueva versión, porque todavía no he tenido tiempo. Llegué ayer y no he tenido tiempo a hacer nada. Lo primero que está haciendo es grabar Destiny, que es lo que más me gusta, subir al canal. Y eso, tengo el Yander Simulator, la última versión, la de agosto. El Counter Strike, obviamente. El Fallout 3. Y uno que me instalé ayer por la noche, así a última hora, que lo vi en Steam, que se llama Eternal Senia. Que es... ¿Cómo decirlo? Es que no sé cómo se llaman este tipo de juegos. Pero... Incluso si me gusta, está en inglés, pero es un inglés muy básico que, la verdad, consigo manejar. Así que si veo que me gusta y tal, a lo mejor os lo subo. Es un tipo de juego muy simple, pero puede estar bastante bien. Así que bueno, ya veremos. Y eso es todo lo que tengo instalado todavía de momento en el PC. Vale, ya nos hemos pasado la misión. Así, como... Como si nada. De verdad, espero que os gusten estos vídeos, porque a mí me encanta... Me encanta un Dirmand Destiny y, mientras tanto, hablaros a vosotros. Porque es... No me pasa con ningún otro juego esto de comentar tantísimo las cosas. ¿Qué más tengo por aquí? A ver, claro, es que como tengo las dos pantallas... Tengo el programa de la capturadora, el TeamSpeak 3, el Photoshop, el Steam, obviamente. El Action, que es el programa que utilizo yo normalmente para grabar en PC siempre que puedo. Porque hay algunos juegos que no lo permite, como por ejemplo el Fallout 3. Es una putada. En pantalla completa, en Windows 10, el Fallout 3 no me deja grabarlo. Tiene que ser en ventana. ¿Qué más? Más el Vegas Pro 13, que me tuve que poner el 13, porque el 12 con... Que era el que tenía yo en Windows 8, en Windows 10 no funciona. Y el Google Chrome, y ya está. El Hamachi creo que también lo tengo por ahí, y poco más. Y hoy sí que sí vamos a ir a la torre, porque tengo un engrama legendario, que se me ha olvidado abrir... Que me lo han dado en una misión que he hecho antes, y se me ha olvidado... Se me ha olvidado... Se me ha olvidado abrirlo. Así que bueno, un engrama de leyenda sí que merece la pena abrirse en un vídeo. Así que nada, voy a saltar la pantalla de carga para vosotros. Y ahora nos vemos. Vale, aquí estamos. Vamos a ver, vamos a venir primero a este. Que no sé qué tendrá para mí. Hoy ya me ha dado dos cosas este tío. A ver qué me da ahora. Ah, engrama de coherente. Jo, hubiese estado bien. Los contratos no los voy a entregar aún. Me gusta hacerlos todos y entregarlos todos de golpe. A ver. Señor Kriptarca, deme usted algo bueno. Deme usted algo bueno. Es una capa, por cierto. No os vengáis muy arriba porque es una capa. Hostia, esa escopeta. Ojo, está poderosa, eh. Ah, ya la tengo, tío. No me jodas. Si es la que llevo puesta. Qué lástima. Pues nada, pues la vendemos y arreglado. Cable de desafío. Vamos a vender esto también por aquí. Esto también. Bueno, gente. Pues vamos a ir acabando por aquí. Espero que os haya gustado. Eh, supongo que estos vídeos os gustan porque... A ver, ¿qué escopeta? Bien, esto también lo voy a vender. Está chula. Lo que pasa es que es azul y la voy a vender ahora mismo. Pero, hostia. Está, está decentilla. Y de lo que estoy enamorado ahora mismo es de este arma. Es que es increíble. Es increíble, de verdad. No... Es un pasote de arma. Las armas de la vanguardia son una pasada. Así que nada, gente. Lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que así sea porque... Destiny es lo que más estoy subiendo con diferencia al canal últimamente. Y la verdad es que mola. Y ya os digo. Me pongo a contar mi vida de una manera bestial. Así que espero que eso os mole. Porque si no os mola perfectamente me lo podéis decir. Y yo intento subir los vídeos de otra manera. Aunque creo que lo mejor es subir los vídeos como a uno le gusta. Así que eso. Espero que os haya gustado de verdad. Espero que dejéis un like por ahí abajo. Si ha sido así. Y nos vemos en el próximo vídeo, gente. Adiós. Adiós. Adiós.